Es el primer libro gerontológico, es decir, que trata sobre la edad y las mujeres mayores que tiene un punto de vista que políticamente está definido como feminista. En realidad hay otras obras que hablan sobre envejecimiento femenino, pero esta es una que radicalmente se aborda a discutir y a debatir los temas actuales que son parte de los debates feministas de la época, pero en clave de edad. ¿Esa clave de edad cómo se enfoca? Y en realidad es muy fácil, es mucho más simple, porque en definitiva las mujeres mayores somos, yo me incluyo en el colectivo porque creo que es la forma de poder nombrar lo que quiero decir, las mujeres mayores lo que tenemos es acumulación de patriarcado. Entonces es más simple, es pensar que lo que pasa a lo largo de la vida de las mujeres de todas las edades está concentrado en la vida de una mujer mayor de 60, 65 años y más. Entonces los fenómenos que tienen lugar como, por ejemplo, la cuestión del cuidado, la cuestión del trabajo doméstico, están relatados biográficamente a lo largo de la historia de una vida, de una mujer. Es decir, a las mujeres mayores no les podemos ir con cuentos respecto de lo relativo, del debate, porque lo han vivido, lo han transitado y en sus cuerpos están las huellas de lo que ha significado esa diferencia, esa desigualdad que han sufrido en relación a los varones. Esa experiencia de las mujeres que usted menciona, de estas mujeres mayores, tan rica, entre comillas, digo, por todo lo que han vivido, algunas cosas por supuesto para nada agradables, ¿se puede capitalizar, se puede socializar? Sí, este es un libro que tiene una apuesta a empezar a profundizar los debates teóricos, tiene artículos con mucha potencia teórica, escritos por profesionales realmente muy destacados en la temática, pero también tiene herramientas para pensar y para trabajar sobre esos ejes. Una de ellas es la producción de Ancestras, que es una producción propia que hemos traído hasta aquí, hasta Río Cuarto. Mañana vamos a estar desarrollándola. Claro, esa es una actividad prevista para mañana. Sí, en realidad la potencia de la edad en las mujeres mayores ha sido poco trabajada, la potencia en cuanto al valor historizante, a la contribución de las mayores a la sociedad, y queremos dar vuelta a esa historia mostrando, bueno, justamente, cómo la trama social no ha incluido a las mujeres mayores como expresión de saberes ancestrales, ya que la palabra ancestra en el diccionario no existe. Existe ancestro. Entonces, el programa Ancestras trabaja sobre esa resistencia desde el lenguaje, y la idea es tomar conocimiento, conciencia de todas las contribuciones que a lo largo de la vida las mujeres desarrollan en el arte, en la ciencia, en la academia, en la vida cotidiana, y de la que todos nos beneficiamos. Lo que se está viviendo en los últimos años, en el mundo entero, uno podría decir Argentina, Latinoamérica, pero se ve en distintos puntos del planeta. ¿Es histórico respecto de lo que sucedía 20, 30 años atrás, como para no irnos tan lejos? En Argentina hemos pasado por el 34 encuentro nacional de mujeres, y las que iniciaron los encuentros nacionales de mujeres son mujeres mayores. Es decir, está allí, nada más que no lo hemos visto, no nos hemos percatado como sociedad, de que las mujeres estaban construyendo este feminismo que hoy pareciera que está reducido a las generaciones más jóvenes. No es así.